¡Hola aquí mochitas! Bienvenidas al canal. Bueno, hoy voy a estar utilizando esta paleta Revolución Pro. Es de puras sombras mate. Y bueno, voy a empezar a utilizar este morado más o menos oscurito y lo voy a estar poniendo como sombra de profundidad y difuminándolo hacia arriba también como sombra de transición. Estoy tomando este color el más oscuro de la paleta. No llega a ser negro, pero tampoco es negro negro. Así que esto voy a estar poniéndolo como sombra para profundidad, un poquito más de profundidad ahí en esa parte de mi ojo, abajito de la cuenca. Y ahí lo van difuminando poco a poco hacia arriba y a los lados. Ahora voy a estar tomando un corrector y voy a estar agarrando una brocha plana y sintética y voy a estar haciendo el corte de esa manera. De aquí, un poquito grandecito ya que este maquillaje y quiero que los ojos se me vean grandes, así que voy a hacer el corte un poco más grande. De la misma paleta voy a estar utilizando la sombra blanca mate y voy a estar colocándolo en el párpado móvil a toquecitos con una brocha sintética. Ahora voy a regresar con la brocha que estaba poniendo profundidad y voy a dar unas pasaditas. Ahora voy a hacer mi delineado, escojan el delineador que a ustedes les haga más fácil. Yo estoy utilizando un plumón que así se me hace más fácil a mí. Luego voy a volver a utilizar este marrón, este marrón, este moradito y voy a estar colocándolo en la parte inferior de mi ojo. Luego no se olviden de poner máscara y también estoy utilizando las Kimo Lashes, las 54, que están bien perronas y aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link directo. Así que bueno, aquí voy a estar haciendo el delineado con un delineador blanco y bueno, estas opciones quieren lo hacen si no, ¿no? Bueno, aquí voy a empezar con el delineador en plumón, voy a empezar a hacer una bola. Hagan una bola de la misma manera como lo estoy haciendo. Sigan los pasos para que así les salga bonito. Ya que yo padecí un poquito, ya que como era la primera vez haciendo esto, así que se me complica y ya saben que las Catrinas a mí se me complican mucho. Primero hago una línea delgada, luego lo voy a repasar otra vez con el delineador para que se haga una línea más gorda y luego voy a hacer estas dos tiritas, bueno, tres tiritas, la última más chiquita, así guiándose de la bola que hicieron. Luego voy a estar tomando esa sombra amarilla de la paleta BH Cosméticos y lo voy a mojar un poco la brocha para estar colocándolo de esa forma, así todo con una brocha pequeñita. Luego con un plumón, bueno, no plumón, un delineador líquido voy a empezar a contornear toda la parte del dorado o el amarillo, toda esa parte la van a contornear y después van a empezar a colocar esto, unos puntitos y unas rayitas. Ahora, eso si les gusta lo pueden hacer, si no lo pueden dejar así como estaba primerito. Ahora voy a estar utilizando un color ceniza y voy a estar colocándolo aquí en la parte de abajito, como en mi cachete, más o menos. Luego voy a estar marcando con mi delineador en esa parte con mucho cuidado para hacer la nariz y también después la mandíbula, se podría decir. Así que ahí le van haciendo esos trazos. Aquí voy a estar tomando sombra mate oscura negra y voy a estar pintando la nariz. Luego voy a tomar esta sombra, la ceniza y voy a estar plateada y voy a estar pintando en las partes del medio de las líneas. Ahora voy a estar colocando sombra marrón mate y voy a estar colocándolo ahí como para sombrear esa parte solamente un poquitín. Con la misma sombra marrón voy a estar este aquí pasando un poco y de ahí difuminándolo hacia abajo para darle como un efecto de sombra, más o menos así, según yo, pero bueno, eso es lo que estaba haciendo. Y aquí voy a estar haciéndolo como de unas rayitas, como si fueran unas telas de araña, pero ahí voy a hacer cuatro. Luego voy a estar utilizando ese amarillo y voy a estar pintándolo en todos los cuadraditos, más o menos en todas esas partes. Y luego lo voy a estar repasando con delineador líquido todo para que así se vea más negrito y más bonito. Y voy a estar poniéndole unas perlitas, esos que tienen pega-pega y voy a estar colocando tres. Ahora voy a estar utilizando esos stickers en forma de gotitas y voy a estar colocándolo cuatro y como haciendo la figura como si fuesen unos dientes. Y bueno, luego voy a pasar en un poco de contorno y a la vez rubor una sombra morada para que así ya que los ojos están morados y los labios también, pues decidí ponerlo morado. Y luego un poquito de iluminador de Anastasia. Bueno, que muchachos espero les haya gustado este maquillaje, fue algo rápido y sencillo la verdad. Si quieren el lado del lado donde está el tipo Katrina le pueden poner un ojo blanco y quedaría súper chévere. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchos besos y muchas bendiciones. Chau chau chiquinchitas.